botellas o que y tal le marcamos entonces como contestará la de las chicas del can belquis concepción la chica quien habla la chica la chica bueno pila salga en silencio que ya no es que como dice tú ella miriam estás levantado señoras y señores nos vemos el primero de marzo en el movistar arena y las merengue no hay fiesta aló aló a ver bueno le estamos marcando a miriam cruz ex integrante de las chicas del cana esta hora de la mañana en tropicana recordándoles el próximo primero de marzo tendremos concierto en vivo en el movistar arena si contestó no aló es que esos merengueres son se levantan tardes no no ahí está entonces quítale el cable y ponle el altavoz aquí en el micrófono listo vale así a esta hora de la mañana en tropicana nos vemos el primero de marzo con tropicana sin merengue no hay fiesta no está dormida está dormida pero es que si ustedes no dejan de ir ella está hablando miriam bien amor imagínate que estoy acá en tropicana la más bacana y estoy al aire o sea te están oyendo pilas saluda no somos los de tropicana en colombia miriam cómo estás muy bien gracias mejor ahora después que estoy hablando con ustedes ella tiene voz como de peladita como de jovencita de chamaquita no bueno cuántos años hace cuántos años se creó las chicas del can en qué año fue tengo entendido que ulfrido vargas estaba metido dentro del proyecto en la creación así es eso fue los 80 como yo comencé en el 83 cuando grabé mami que será lo que quiere el negro ya la agrupación tenía aproximadamente como unos cuantos meses casi un año de formada o sea que tú eres la voz femenina del africano así es casi todas las canciones que ustedes cantan por ahí en sus casas en su vehículo la que escuchan en las emisoras todas estas canciones su caíme el negro no puede esos callejeros todo 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 pequeñas cosas entonces me levanto de la cama tarde yo creo que el repertorio que más se conoció de las chicas está sobre mis hombros y todavía la canto yo tengo un mejor paso de aquí y todavía yo la canto esos son mis éxitos de siempre qué voz tan hermosa hermosa, súper dulce o sea tal cual como se escuchan las canciones hablando con ella uno puede reconocer esa voz inconfundible qué linda, gracias, gracias mire, sácanos de una duda es que hace unos días debatíamos que si la mamá de Arcángel, el cantante había pertenecido a las chicas del can ella qué hacía en el grupo en ese entonces sí, realmente ella estuvo en la agrupación pero por muy poco tiempo en el frente ella era corista en el frente tú sabes que nosotras éramos la de la mira, Teresa, Eunice, que pasa usted yo, Verónica y ese lugarcito del esquino siempre variaba y ella fue una de esas muchachas que pasaron la señora Carmen así es, Carmen Rosa me acuerdo muy bien porque era una persona muy tranquila oye digo, la conocí así como muy tranquila y buena gente como decimos aquí me dicen que todavía sigue siendo muy buena gente la mamá de Arcángel oye, tú tienes acento como de New York de New Yorkina, como de Estados Unidos es que New Yorkina New Yorkina, pero será por allá New Yorkina del Cibao sí, pero habla así como que ya tú sabes ya tú sabes, como si fuera la criada de New York New Yorkina platanada exactamente bueno, Miriam Dominicana, Dominicana 100 ¿con qué canción vas a abrir el concierto el primero de marzo? tu show oh my god bueno Eunice, yo sé que voy a llegar vamos a ensayar un repertorio fuerte, bonito que a la gente le pueda gustar yo quisiera hacerlo todo, todo pero yo creo que va a ser la media María la media María sí pero tú sabes que Dani fue lo chévere que como que la gente te empezara a llamar y pidiera esas canciones y tú me dices mira, mira, esta, no deje esta, no deje la otra pero yo quiero hacerla a todas y es verdad que tú bailas hasta la loba sí, la loba va a la loba es verdad que tú bailas como Juana la Cubana oye, yo bailo de todo y esa va también ay, porfa yo sé que es muy temprano pero un pedacito de algo provócanos, Miriam a ver, en serio ha sido muy bonita con mi voz así como me voy a dormir todavía ¿cuál quieres? la que tú quieras la que tú quieras con esa voz, la que tú quieras bueno, con esta voz yo creo que la que va a acorde es me levanto de la cala tarde que alegría otro día nace hasta el día ¡ay, bravo! ¡Si te llamas! ¡Miriam Cruz! 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 Muchas gracias Oye, muchas gracias sigue durmiendo un abracito ya, ya, ya ya me desperté un abrazo bendiciones y nos vemos muy pronto Dios Miriam Cruz Miriancita, te amo A ver, a ver, Dani Ay, mi amor, gracias Gracias por esa sorpresa, tan linda Un besito Un besito ¿Qué tal con esa voz, no? Que se levanta Hola, Dulce, ¿no? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te acabo de hacer el desayuno Unos huevitos como te guste Ay, tan hermosa Ay, Dios mío, ya Hermosa, un besito Igualmente, mi corazón Bueno, yo le voy a preguntar a Dani ¿Con quién está casada ella? Mirian tiene Mirian Oye, es lo que me están preguntando Ella no ha colgado Si quieres Pásame, pásame, pásame la Andolfi ahí Que lo debes tener al lado Hasta luego, Mirian, que estés muy bien No quieren oírle No quieren oír a la Andolfi Para hacer la promoción Miriam Cruz Oficial en Instagram Miriam Cruz Oficial en Instagram Con iLatina Para que la conozcan Es que mire, yo les digo una cosa Cuando uno era jovencito Uno crecía con Pero inspirado Con Natusha Con Liz Con Carolina Con Miriam Cruz Con todos ellos Y fueron un referente Estas cantantes del merengue para uno ¿No? Porque no estaba moda Ni el reggaetón Ni nada de eso, ¿no? Entonces uno creció como con eso Jotica está casada Está casada y bien casada Porque el esposo Tiene plata Y es su manager O sea que viene con ella Pero tú no puedes ver todo en dinero Manny En los videos de Instagram Sale de la mano Obviamente con el baño Es un bacán Es un bacán Es un bacán Y es un man que Cuando ella ya salió De las chicas del CAN Que quiso como descansar Le dijo No, usted no va a descansar La tomó Se hizo cargo de su carrera Y ahora la tiene Lo que pasa es que aquí en Colombia Hay canciones de ella Que no conocemos Pero hay canciones de ella Como la loba Que me pidió Que Dani Por favor toquemos la loba La loba de Dani No, la loba de Miriam Cruz A ver Eva Tengo ahí varias